Esta grabación va a ser un poco diferente a las habituales por circunstancias, pero no quiero dejar de grabar cuando no tenga acceso a mi escritorio, al lugar habitual y lo quiero poder hacer en cualquier momento y en cualquier situación. Pensaréis que ¿por qué el caballo y por qué Rubens y Leonardo y no cualquier otro? Pues el caballo es como cualquier otra ventana que nos sirve para adentrarnos en cuestiones que les interesan a los artistas y para aprender sobre ellas. Y Leonardo y Rubens porque son dos pintores a quien no se vincula muy a menudo y me parece interesante la idea de insistir en que la historia del arte es una secuencia como una larga cadena en la que los eslabones están muy unidos, muy vinculados unos a otros. Los artistas tienen siempre mucha conciencia de su pasado. Unas pocas cuestiones básicas que son las que quiero seguir desde la representación de los caballos en la antigüedad a través del arte de Leonardo y hasta el de Rubens. En primer lugar, la importancia de la belleza, la belleza en el sentido platónico de la palabra, en el sentido idealista de la palabra, como reflejo o eco de la existencia de un lugar mejor, de ideas que son superiores. Pensar en que existe la idea de un caballo que es ideal, que es el caballo perfecto, se puede pensar de esa manera y la labor de los artistas es acercarse lo más posible a esa idea de la perfección. Otra idea es la importancia del realismo o el naturalismo, como se suele llamar en pintura, en la antigüedad que se recobra en el renacimiento y que perdura en el siglo XVII en época de Rubens. Hay una exigencia de realismo, de naturalismo. Un caballo tiene que ser representado de manera que parezca real, que la piel se arrugue como se debe arrugar, que los músculos parezcan reales, que los detalles de los labios, de la boca, de las orejas parezcan reales, que lo parezca la crin o la cola. Es idealista porque quiere la mejor versión posible de todo eso, pero tiene que ser capaz de crear apariencia de realidad. Os enseño una escultura muy famosa, el Marco Aurelio, el siglo II d.C. estaba originalmente en el Campidoglio, en Roma, vamos a originalmente, pero hace mucho tiempo. Ahora está en los museos capitolinos y lo que hay en el Campidoglio es una réplica para que el original no se estropee. El caballo espectacular tuvo muchísima influencia en todo el arte del renacimiento y del barroco. El caballo poderoso, majestuoso, se ven los detalles de las venas, la boca, los ojos, muy realista también. Grandeza, realismo, idealismo en la belleza, intención de hacer que sintamos lo que es un caballo vivo, la vitalidad, la energía, el dinamismo de ese animal. Durante el siglo XV varios artistas recogen esta idea, sobre todo en esculturas, se hacen algunas grandes esculturas en bronce, hace una Berroquio, hace una Donatello, y con esa idea engancha a Leonardo. Hacia 1580, perdón, 1483, es llamado por el duque de Milán para ir a su ciudad, es llamado como músico, es el paradigma del artista polifacético. Una vez ahí, inicia un proyecto para hacer una escultura, una estatua ecuestre gigantesca, aspira a tener siete metros de alto. Bueno, Leonardo nunca acabará este caballo. Nos dice Vasari de él, que es un artista que nunca acaba las cosas, porque a pesar de tener una mano divina, su cerebro es aún superior y piensa en cosas tan ideales, tan maravillosas que no son posibles, no se pueden llegar a hacer. Lo que sí conocemos es una secuencia de dibujos en los que está trabajando cuestiones varias. En un dibujo vemos, por ejemplo, como va solapando formas triangulares al cuerpo del caballo. Con eso lo que está haciendo es responder a esta idea del idealismo en el sentido platónico clásico de la palabra. Él cree que debe haber una correspondencia del cuerpo del caballo con unas formas geométricas que se consideran ideales, que responden a ideas abstractas de la belleza. Y está intentando encontrar una especie de clave. Y los artistas están en ese proyecto. Cosas como la proporción áurea, de la que se habla mucho, no son más que lo mismo. Son intentos de desvelar en formas que nos rodean proporciones ideales que pudiesen convertirse en un sistema y repetirse. Algo, evidentemente, nosotros ahora nos damos cuenta que es algo imposible, pero estaba muy interiorizada esa idea. Leonardo ahí lo está buscando. En otro dibujo vemos que hace que le levante las patas delanteras el caballo. Ahí está buscando esta idea de vitalidad, de energía, como componentes fundamentales del caballo. En otros dibujos vemos como Leonardo está estudiando en las cuadras del duque de Milán detalles de cómo es en realidad el cuerpo de un caballo, la anatomía de un caballo. Cosas como qué ocurre cuando un caballo mueve una pata, cómo se arruga la piel, qué músculo se activa... Ese tipo de cuestión. Unos pocos años después, 1503, de vuelta en Florencia, él ha nacido en Vinci, en Toscana, se ha formado en Florencia, trabaja en Milán, acaba muriendo en Francia, pero trabaja mucho en Florencia también. Pues recibe el encargo más importante que surge de la ciudad a principios del siglo XVI. El encargo para pintar una pared del Salón del Gran Cosejo, del Palazzo Vecchio, con una escena de una batalla que es parte de la historia florentina. Es una batalla entre florentinos y milaneses, la batalla de Anghiari. De nuevo, Leonardo no lo terminará y lo único que conocemos son copias hechas por otros artistas de algunos dibujos que él estaba haciendo en el momento en el que había empezado a pintar. Bueno, lo que vemos ahí es algo de lo mismo. Pensad lo que está intentando Leonardo. Una batalla, un momento absolutamente dramático, de emociones extremas, de miedo por la vida, de sufrimiento, de dolor, de agresividad, de deseo de hacer daño también. Todo eso lo representa, ¿cómo? Pues a través de unas expresiones muy extremas en los hombres, pero también en los caballos. Hace un estudio comparativo de perfiles de caballos con perfiles de un león y de un hombre. Está intentando comprender la psicología de estas diferentes animales o criaturas para con ello poder conseguir expresar los estados de ánimo que quiere. La expresión de las pasiones del alma es también un objetivo declarado del arte en el Renacimiento. Leonardo muere en 1519. Rubens nace en 1577. Se habla de él a menudo como un artista barroco, pero de hecho estamos en esa extensión del Renacimiento, el largo siglo XVI. Es un pintor a quien preocupan cuestiones muy centrales también para pintores del Renacimiento. Voy a enseñar unos caballos pintados por él. En primer lugar, un caballo que pinta en un viaje que hace a España. Está en Italia como pintor de corte del duque de Mantua y el duque de Mantua le incluye en una embajada que envía a Valladolid donde está en ese momento la corte de Felipe III. Y ahí Rubens hace un retrato ecuestre del duque de Lerma, el ministro principal de la monarquía en aquel momento. Y es un caballo en el que vemos la influencia y la evolución de estas ideas de las que hemos estado hablando. Y mirar también el énfasis en ideas como la belleza y con, yo creo que exaltar sobre todo esta noción de la vitalidad, de que el arte busca pálpito vital, busca algo más que apariencia, busca que nosotros comprendamos, sintamos que es esta noción de la vida, la vida animada, la vida que tiene alma. Os enseño ahora otro cuadro, otro caballo de Rubens, un San Jorge. Lo hace ya de vuelta en Italia, no sabemos exactamente cuándo. Veis la exaltación de esta idea del caballo leonardesco, ¿no? La humanización del caballo llevada al extremo ahora. Parece una gran actriz, ¿verdad? Fijaros en los ojos y en la crin y en la maravillosa relación entre la crin del caballo y la pluma del casco del santo y el manto rojo del santo. Un detalle importante en este caballo. Fijaros en la baba que tiene en la boca. Muy pocos pintores la han pintado antes de Rubens. Tiziano un par de veces, Caravaggio una vez, muy poco más. Lo he buscado. Es muy raro encontrar caballos con baba en la boca antes de Rubens. Algunos casos hay. Y sin embargo, después de hacerlo él, lo hacen prácticamente todos los pintores. En un momento posterior, 1628-1629, Rubens viajará a Madrid y en Madrid pintará un retrato ecuestre del rey con baba en la boca. Velázquez, a partir de ese momento, lo hará en todos los caballos que pinta. Lo digo como ejemplo de la influencia que tiene esto que hace Rubens. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué busca con ello? Pues pensar en lo mismo que hemos visto antes. Esta idea fundamental de vitalidad, de vigor, de energía, de que su arte parezca algo más que apariencia de realidad. La idea le puede venir de los pintores que he mencionado, pero posiblemente también de Plinio el Viejo, a quien he mencionado antes. En unas páginas de su Historia Natural, del volumen 35, de la Historia de la Pintura Antigua, habla de dos pintores griegos, Protógenes y Nealques. Y habla de que Protógenes estaba muy frustrado pintando un perro. Había pintado el perro con baba en la boca, pero la baba parecía pintura, no parecía realidad. Y él estaba frustrado porque, dice, se veía demasiado su arte. Y él lo que quería que se viese esa apariencia de vida, ¿no? Y un día, frustrado, lanzó un paño contra la pared en la que estaba pintando, y ese paño dio en la boca del perro y de repente se dio cuenta que había conseguido exactamente lo que buscaba. Y nos dice Plinio que, después de Protógenes, que Nealques hizo lo mismo con la boca de un caballo. En estos años italianos también hace Rubens esta caída de Faetón, una escena mitológica muy dramática. El Hijo del Sol, demasiado ambicioso, le ha pedido a su padre que le deje conducir su carro. Y va recorriendo las horas del día, pero ese carro es muy difícil de gobernar y empieza a destruir la tierra. Y su padre se ve obligado a destruirle a él para salvar la tierra, ¿no? Bueno, es interesante que este dramatismo, este momento tan terrible, lo expresa Rubens en gran medida a través de caballos. Fijaros, el caballo de arriba a la derecha, completamente leonardesco, ¿no? El giro del cuello, la expresión tan animada. Eso es lo que ha aprendido Rubens de Leonardo y eso es lo que él está conduciendo en su propio arte y va a llevar hasta el extremo. Lo que hemos visto en esta secuencia de imágenes de caballos es, por un lado, el intento de armonizar realismo e idealismo, lo que somos y lo que podemos ser, y por otro lado, la idea de impulso vital personificada en el caballo. ¡Gracias!